Pero si se lo cortan en su cuarto, pueden ponerlo en su cuarto. Entonces se cortan el pelo y lo tienen con mucha claridad. Las tijeras se tienen que cortar con tijeras super filudas, como estas tijeras. Como estas. ¿Entienden? Y con un cepillo o con una peinilla como esta. Entonces, se cortan así y le dicen a sus papis que sí les pueden ayudar. Bueno, si necesitan ayuda. Si no necesitan, pues no le piden. Si ya son mayores de 15 años, pues no van a necesitar ayuda. Solo les digo que le digan a los menores de 15 años, le digan a sus papás que les ayuden. Porque este corte con unas tijeras, pues sí es muy difícil. Entonces, no creo que lo logren hacer solos y además es que se pueden cortar. Por eso es que es mejor que lo hagan con un adulto. Porque yo ya soy un adulto, adolescente. Pero me quité la barba porque ya me estaba molestando mucho. Entonces, me quité la barba por eso. ¡Gracias! ¡Gracias!